Buenos días, querida familia. Y buenas noches. ¿Cuántas horas tiene el día? Dígame. Bueno, en el Señor no hay día ni noche. Y entonces, entonces dígame. ¿Será por eso? Me van a corregir, dígame. Ok, qué bueno que estamos aquí en su programa, familia fuente de vida. Como siempre, todos los jueves para llevar a ustedes un contenido adecuado para la familia, para que ustedes también lo lleven a sus hijos, a sus familiares. Buenas noches. Muy buenas noches, querido Padre Mario. Usted me dijo ahorita buenas noches, yo le digo buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Salude al pueblo, salude a la familia. En este día maravilloso de Nuestra Señora del Pilar, que celebramos el Día de la Hispanidad, de que todos somos diferentes, pero somos uno en el mundo entero, en el mundo mundial. Exactamente. La Hispanidad, el día del encuentro de varias razas ahí. Hay raza europea con la raza autóctona nuestra aquí, que se ha descubierto cómo le llamaban, pero yo no sé si ellos se llamaban así. Había taínos, había... Caribe. Caribe. Mayas. Entre otros, y les decían indígenas. Pero fue un encuentro que produjo, el fruto somos nosotros, produjo... Una riqueza depurada. Sí, y produjo personas, ya como los tenemos hoy, familias evangelizadas y evangelizadoras, aunque es bueno decirlo también y recordarlo, que produjo muchas muertes, produjo un choque bastante grande entre las dos culturas que se encontraron, pero el fruto somos nosotros. Sí. Que hoy... La cristiandad en toda América. Hoy se ha depurado todo eso, se ha sacado todo lo malo que hubo en aquel momento, y hoy nos encontramos fraternalmente, ambas razas, y nosotros que somos fruto de ellos también, porque recuérdense que ese mulataje, mestizaje y todo eso que se armó allí, es el fruto de nosotros. Sí. Pero qué bueno que en medio de todo eso, hoy celebramos también a la Virgen, la Virgen del Pilar, que se apareció al apóstol Santiago allí, en un pilar, en una columna en Zaragoza. Tuve la oportunidad de ir este verano allí, a ese lugar donde se apareció Nuestra Señora del Pilar al apóstol, en un lugar muy hermoso, de mucha devoción, de mucha paz y de mucha presencia de la Virgen. Así que hoy vamos a tratar un tema bonitísimo, pero siempre empezamos con la palabra de Dios, que es la que guía nuestra vida. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza al día del juicio, porque ya no somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Amemos, pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo que esta lectura nos habla del amor, que está en el centro del tema que tenemos hoy, el tema de la familia. En la familia tiene que haber amor. Y Jesús nos dice, ámense como yo, como yo los he amado a ustedes. Y San Juan nos invita hoy a amar. Y el amor, que dice el mismo San Juan, viene de Dios, porque es lo que define a Dios. Dios es amor. Y la familia es amor. Tiene que haber amor por todas partes. Empezando por los esposos que se unen por amor y han de dispensar ese amor también a los hijos y a los demás miembros de la familia. Por eso, Fior, enúnciales el tema. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Bueno, pues precisamente ese. La evangelización en la familia. Es un tema maravilloso porque familia que es evangelizada, familia que evangeliza. Lo que recibimos gratis, lo damos gratis. Un maravilloso tema. Por eso, la familia como evangelizadora. También como evangelizada, pero a la vez como evangelizadora. Quédense ahí, que tendremos hoy una gran familia que viene con nosotros a compartir este tema de la familia evangelizadora. Qué bien, estamos aquí para compartir con ustedes este tema de la familia evangelizadora. Y tenemos hoy unos invitados muy importantes en este tema que queremos que ustedes se den a conocer. Elibet y Abigail. Vamos a ver quiénes son Elibet y Abigail. De dónde son su familia, qué tiempo tienen ya de matrimonio. Y sobre ustedes, quiero que nos compartan. Muy bien. Entonces, el jefe comienza. Dama primero. Muy bien. Muy bien. Nosotros somos un patrimonio de 32 años con tres hermosos hijos. Ya una, la mayor casada, con un nuevo hijo que el Señor nos ha regalado. Tenemos una segunda hija y un tercer, que es varoncito. Tenemos dos hembras y un varón. Y nada, Abigail. Bien. Venimos de familias católicas. Su familia es de Moca, tanto su padre como su madre. Ella se escribió en Moca. Mi madre es de Moca. Mi padre era de Yaguate, San Cristóbal, pero conoció a mi mamá y se casó con mi mamá. Lamentablemente, no viví mucho tiempo con mi padre porque murió teniendo yo apenas seis años. Pero mi madre sí es muy de la iglesia y desde pequeños nos llevó siempre a mí y a mi hermana, somos dos, a la iglesia todos los domingos. De hecho, ya yo desde los 12 años, ya yo era proclamador de la palabra en la capilla que había en el hospital Salvador Gautier, que era donde asistíamos a misa. Su familia es más numerosa, son siete hermanos. Y su padre y su madre también son gente de costumbre de ir a la iglesia los domingos y participar en la iglesia. Todos hicieron todos sus sacramentos, su primera comunión, su bautismo y todo. Entonces, ambos fuimos de familias evangelizadas y evangelizadoras. Su abuela materna fue muy conocida en Juan López Moca porque hizo una gran obra de ir uniendo a las familias amancebadas y llevándolos al matrimonio canónico. Qué bien. Qué bien. Y bueno, ahí hemos ido creciendo en la fe por lo que nos motivó nuestra familia, sobre todo mi abuela materna, mi abuela paterna. Siempre estaban haciendo que uno amara a la madre, que fuéramos en los días de mayo a cantar las flores, a María. Y eso fue como prendiendo esa semillita dentro de nuestros corazones para seguir el camino del Señor. Y como familia, pues, decidimos casarnos y recibir el sacramento del matrimonio por la iglesia católica. Y yo creo que es una de las cosas que decidimos como pareja hacer porque queríamos formar una familia como la de Jesús de Nazaret. Y el Señor, pues, como les dije al principio, nos ha premiado con tres hijos maravillosos que también han seguido nuestro ejemplo. A medida que los muchachos van creciendo, ¿verdad?, se van como poniendo más perezosos para ir a las misas. Pero siempre sabemos que ellos ven nuestro ejemplo como padres y en cualquier situación siempre están, mami, oren por nosotros, papi, oren por nosotros, mami. Entonces, sabemos que ellos tienen esas zapatas ya formadas en la fe. Y nuestra hija mayor, yo pensé que ella como que quería, por un poquito más liberal, como casarse por la ley y ya. Pero no, cuando me dijo que se iba a casar, dijo, mami, me voy a casar por la iglesia. Entonces, es el resultado de la fe que hemos ido inculcando en su corazón también. Muy bonito, sí. Y, por ejemplo, ustedes que han sido una familia evangelizada, que la evangelización no es más que vivir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es fundamentado en el amor, en el amor al prójimo, que se comienza precisamente con ese amor dentro de la misma familia, donde se vive a través de esos valores fundamentales, como son el perdón, la solidaridad, el servicio. Todos esos son valores del evangelio, porque nacen del amor de Cristo, ¿verdad?, a la iglesia. Y el sacramento del matrimonio, pues, es sacramento gracias a que Cristo lo elevó a esa altura de que el hombre y la mujer, unidos por el amor y para tener sus hijos, fueran bendecidos por Dios. Y por eso no es cualquier cosa el matrimonio, es algo sagrado, es serio. Entonces, el mismo matrimonio, fundamentado en ese amor de Cristo, es ya un fruto de la evangelización. Por supuesto. Entonces, pero yo lo que quería preguntarles, esa belleza, ¿verdad?, de la evangelización en su familia, además de sus hijos, que son, ¿verdad?, los frutos cercanos de su matrimonio, tienen un alcance más allá, ¿qué hacen ustedes como familia evangelizadora? Claro. Que tienen un alcance, el Papa Francisco habla incluso de que la familia cristiana está llamada a ir incluso a las periferias sociales, humanas, donde nadie va, y transmitir allí esperanza. Entonces, ¿ustedes han sentido alguna motivación de que su familia, su misma vida cristiana, como matrimonio, dé un fruto en el evangelio, más allá de... Por supuesto, claro que sí. Realmente nosotros, yo digo, siempre le digo a mi esposo, que yo no soy muy historiadora de investigar mucho y estudiar mucho, aunque sí estudio la palabra de Dios. Yo trato de predicar el evangelio con mi forma de ser, con mi forma de actuar con el prójimo, porque no ganamos nada con evangelizar, ir mucho a misa, vivir rezando el rosario, y de repente no estar haciendo vida en el evangelio, o sea, con el ejemplo. Y sí, nos hemos ido enriqueciendo. Hace ya muchos años nosotros comenzamos con las casas de Maús en Santísima Trinidad y comenzamos a formarnos en la fe con diferentes talleres, cursos, y bueno, ahí gracias a Dios en Santísima Trinidad pudimos tener el privilegio de hacernos ministros de la Eucaristía. A partir de ahí nuestra fe aumentó de un cero a un mil, porque ya uno comenzó a ver la Eucaristía, la misa, desde una visión diferente, desde una óptica diferente a como la veíamos antes, que no éramos ministros y que realmente no estábamos preparados para eso. También nosotros formamos parte de dos comunidades. Ahí en Santísima Trinidad formamos parte de una comunidad de parejas. Somos seis parejas, una vive fuera, pero hacemos reuniones semanales y gracias al Zoom se conectan. Las otras cinco parejas nos reunimos presencialmente. En esa comunidad que se llama Tinaja de Esperanza, que forma parte de la estructura de la parroquia Santísima Trinidad, nosotros somos los catequistas, nosotros somos los formadores de la comunidad. También dentro de la parroquia Santísima Trinidad nosotros tenemos un programa que se llama Amor a Mil, mediante el cual nosotros hacemos obras sociales en sitios donde se necesitan. Actualmente estamos reconstruyendo una casa de unas monjas en Los Cacaos, en San Cristóbal, donde tienen, no solamente es donde viven las monjas, sino que tienen un espacio para formación de todas esas mujeres, de esos campos, en costura, en cocina, o sea, en actividades que le van a hacer de provecho a esas mujeres de esos campos. Entonces también ya desde hace nueve años formamos parte del movimiento de la hermandad de Maús. De hecho ahora mismo mi esposa es la coordinadora de la comunidad de la parroquia San Judo de Tadeo. La parroquia San Judo de Tadeo es mi casa, yo estudié en ese colegio. Mis tres hijos estudiaron en ese colegio. Ahí hicimos primera comunión, confirmación, lo bautizo. Mi hija se casó en esa parroquia, entonces es nuestra casa. Pero la hermandad de Maús es algo vibrante, algo vivo, que su presencia es formadora, provoca la fe, genera la fe. También desde la hermandad de Maús proponemos muchas actividades sociales de ayuda que hemos ido organizando y ejecutando. La parroquia en sí, la parroquia San Judo de Tadeo, tiene un programa de ayuda y eventualmente vamos construyendo casas a personas que realmente estén muy, muy necesitadas. También dentro del movimiento de Maús, pues también formamos. Por ejemplo, mi esposa ayuda en la formación de los que serán servidores en los retiros de Maús. Ella y su hermano, su hermano Rafael, que es el cantante y muy inspirado. Mientras yo predico, él canta. Participan en la formación de los servidores de los retiros. Sí. Qué bien. A propósito de eso, háblenme de Maús. ¿Qué es Maús? Háblenme de la palabra que nuestra familia, la gente que no ha hecho Maús, que se anime. Que se anime. Animen. Bueno, mira, yo puedo definir a Maús como un servicio de amor. Maús es como agua fresca que viene a refrescar nuestra sequía. Porque muchas veces nosotros estamos muy metidos en lo que son las cosas de la iglesia, haciendo obras sociales, pero a veces lo hacemos como de manera monótona. Muchas veces uno lo hace como por costumbre, ¿no? Pero el retiro de Maús, en mi caso particular, vino como a renovar la tierra que estaba un poco árida, que le faltaba un poquito de abono. Maús vino a mi vida a transformarme, a llenarme de amor hacia el prójimo, a tener la necesidad de una manera, desde el alma, de querer servir a otros. Yo, cuando me llaman a servir, no pienso en mi capacidad, pienso en que el Señor me capacita. Porque el Señor, bien lo dice en su palabra, no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Y basado en esa palabrita, yo entonces siempre digo que sea el Señor, confiando que Él es el que va a hacer por mí. Y entonces, la verdad que, de verdad, sugiero a todo el que no haya hecho el retiro de Maús, que cuando lo inviten, no pierdan la oportunidad. Realmente. Lleva realmente a uno a vivir en el camino de Maús, reconociendo que no vamos solos. Cada parroquia va formando, cada parroquia va formando su comunidad, su propia comunidad. Y es una hermandad, realmente es hermandad de Maús, porque nos tratamos como hermanos. Y el problema de uno es el problema de todo. Por ejemplo, en San Judas Tadeo somos 206, la de hombres, la de mujeres es aparte. Y somos el problema de uno y el problema de otro, de todos. Y nos ayudamos y nos apoyamos los unos a los otros. Y, por ejemplo, nosotros fuimos los que apadrinamos la hermandad de Maús de Monteplata, de la parroquia de San Antonio de Palo de Monteplata. Un hermano nuestro, Feli Peláez, se llevó eso al hombro y se hizo un retiro de Maús en Monteplata y ahí se formó una comunidad. Y ya próximamente van a comenzar a formar la comunidad de mujeres, hasta ahora solamente la de hombres. Entonces, el Maús invita al servicio, invita a llevar a uno, al hermano, al conocido, a los pies del Señor para que el Señor lo sane, sane sus heridas. Y a partir de ahí uno lo va llevando dentro de la comunidad a fortalecer su fe y a vivir dentro de la fe. Y otra cosa, perdón, que yo siento que es muy importante en mi vida, en mi vida matrimonial, es que nosotros nos hemos ido un poquito más allá. Hemos ido a las cárceles a evangelizar. Y cuando tú te ves al principio amenazada, ¿verdad? Porque son hermanos que han hecho cosas malas y por eso están allí. Pero cuando tú comienzas a verlo desde la óptica y de la palabra de Dios, que dice que cuando visitas a un encarcelado, a un enfermo, lo estás visitando a él, y uno hace esa palabra propia, es como la satisfacción de tu saber, yo estuve visitando a Jesús, estuve cerca de Jesús, abracé a Jesús. Y como descubrir la verdad de esa palabra. Exactamente, la verdad de esa palabra. Porque si tú no lo vives, no lo crees. Exactamente. Y efectivamente, el Señor está presente en el pobre, en el enfermo, como él lo dice muy bien, me estuve en la cárcel. Me visitaste. Y la pastoral penitenciaria es algo que le llega profundamente a uno, porque realmente si hay alguien en que uno ve un cambio, es en un privado de la libertad. O sea, cuando hace su retiro y comienza ya a participar, porque nosotros la visitamos mensualmente para darle seguimiento. Digo, nosotros mensualmente, pero cada cárcel tiene cuatro comunidades y cada comunidad va un sábado, entonces ellos reciben visitas todos los sábados, pero a cada comunidad le toca una vez al mes. Y uno va viendo cómo ellos van evolucionando positivamente y cómo reconocen su culpa y comienzan a trabajar en su propio perdón, en el perdón de los demás y a ellos y en reinsertarse a la comunidad de una forma positiva. Y eso es el amor de Dios que uno lo ve, cómo va surgiendo en ellos y su fe se va fortaleciendo. Se transforman ellos y nos super transforman a nosotros. Porque realmente uno llega tan gozoso y tan lleno de gracia y tan lleno de amor y ese es el reflejo que tú le enseñas a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tu misma comunidad. Entonces, es como un oasis, por eso digo, de amor. Es como un pocito que va emanando. Y eso de verdad que es un reflejo del amor sin uno tener que hablar de la palabra de Dios. ¿Han hecho alguna experiencia de comunidad de Maú en la cárcel? Sí, sí, claro. Ella va a Najayo Mujeres y yo voy a Aras Nacionales. Bueno, de hecho, yo estoy inscrita para ir a Aras Nacionales. Lamentablemente no he podido acompañarlos todavía. Bueno, sí, algunas actividades, pero no como a dar un tema per se. Porque siempre como que hay algo que... Tengo otro compromiso, pero también formo parte y sé que muy pronto el Señor me va a permitir integrarme activamente ahí. Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, cuando estaba en su actividad misionera de cara a la familia, siempre lo sigue estando desde el cielo. Pero él habló de lo que es la civilización del amor como un fruto de la familia que evangeliza. Entonces, ustedes pueden hablar un poquito de cómo puede ser esta civilización a nivel, digamos, de la política, a nivel de la economía y donde la familia puede tener un protagonismo también. Por supuesto. La familia es el centro de toda sociedad. Dios creó la familia porque era la forma ideal de que la especie humana permaneciera por siempre. Y en el momento en que se fortaleza y se educa en la fe a la familia, ya se está educando en la fe a la sociedad. Lamentablemente, los liberalismos que han surgido en los últimos 50 años nos han hecho perder un poco esa fe que salía de toda la familia. Hace 50 años era una fe que salía de todas las familias. Y eso ha hecho que muchas personas se desvíen de ese conocimiento del amor al prójimo que Jesucristo no solamente nos los dijo, sino que lo vivió. Entonces, tenemos tantas situaciones, tantas situaciones sociales que terminan derivando en situaciones políticas, situaciones económicas, ese tipo de cosas. Y lamentablemente, lo dice en una de las cartas, la ambición es el inicio de todos los males y la ambición por lo material ha ido corruyendo toda la sociedad y se ha ido perdiendo el amor al prójimo. Entonces, en nosotros poner nuestro granito de arena en cada familia que podemos tocar, evangelizarla, llevarla al amor de Dios y que en ese amor de Dios viva el amor al prójimo, que no puede ir el uno sin el otro, es un granito de arena y poco a poco se iría haciendo positiva las relaciones humanas en la sociedad. Sí, así es. Nosotros, yo pienso, ayer, antes de ayer, le hablaba a una amiga precisamente de que muchas veces nosotros como evangelizadores, como creyentes, somos un poco tímidos en pelear por lo que nosotros realmente creemos y muchas veces nos dejamos como dejar llevar como por la rutina, ¿no? Y como, ay, hombre, yo puedo dejar eso así porque la sociedad nos está imponiendo, o poner un ejemplo de lo que hablábamos, ¿cómo se llama esto? El día de... Halloween. Halloween, exacto, gracias. Halloween, que ella decía, no, lo que pasa es que los niños recogen dulces y ya es una tradición y tú no le puedes decir a un niño que nos recoja dulces cuando en el colegio hacen fiestas de Halloween. Yo le decía, no, es que tú tienes que enseñarle a tus hijos que eso está mal, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, a los hijos uno tiene que ponerle límites. Tú puedes hacer otra cosa que no sea la celebración de Halloween porque tú puedes comprarle los dulces. Entonces, muchas veces, pongo este ejemplo porque muchas veces es más fácil nosotros dejar que las opiniones corran sin uno hacer fuerza en lo que realmente uno cree y en lo que uno vive. O sea, a veces tenemos que hacer un poquito de fuerza para hacerle entender a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. Porque ese es el ejemplo que le dejamos para cuando sean hombres y mujeres que tengan que formar su propia familia. Realmente, un aspecto de la evangelización muy importante es ayudar a poner a la persona en la verdad, a los niños en la verdad, a los mismos maestros. Porque, vamos a ver, esa tradición hay que estudiar el origen. El origen a lo mejor no fue malo, pero se ha tergiversado a tal punto que no hay ninguna conexión con luz, con verdad, con amor al prójimo, sino toda una serie de caravelas y de cosas raras. No, como yo decía, Dios es vida y lo que tenemos es muerte, ¿verdad? Dios es luz y lo que tenemos es oscuridad. Entonces, vamos a ponerlo claro. Eso es verdadísima. Eso va contra el producente con todo lo que es. Exactamente. Entonces, yo digo eso, como aplicar realmente nuestra fe y hacerla sentir en nuestra familia. Por ejemplo, nosotros nunca hemos hecho una fiesta en San Givin, punto. Y los muchachos... Nosotros nunca lo hemos celebrado, mis hijos, nunca lo hemos celebrado. San Givin, sí, es acción de gracia. Es que tratamos Halloween. La contradicción es que entonces el día de todos los santos, que es el día siguiente, que es la que debiera de ser la que es la explosión de alegría, no pasa inadvertido. Exactamente. Nadie le da importancia. Entonces, es que realmente estamos viviendo en una sociedad totalmente al revés, donde el mal se le llama bien y al bien mal. Sí. Y eso hay que decírselo a los niños, porque eso es parte de la evangelización. En las escuelas hay que ayudar también a que se evangelice de esa manera, desde la verdad. No, y muchas veces por no tener un conflicto con un hermano de comunidad, con tu papá, con tu mamá o con tu hermano, tú entonces haces silencio. Entonces lo estás haciendo tan mal como si estuviera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que defender nuestra fe. Bueno, a propósito de eso, de que tenemos que defender nuestra fe y defender nuestra familia, vamos a darles unos consejitos ahora y volvemos inmediatamente con este tema maravilloso para que ustedes también participen sobre la familia evangelizadora. Bien, continuando con este tema de la familia evangelizadora. San Juan Pablo II, en el documento de Puebla, dice que la familia tiene que ser objeto y sujeto de evangelización. Objeto porque debe estar abierta al evangelio, a ser evangelizada, a que otras familias y otros agentes pues le lleven la palabra, pero también sujeto porque ella misma, la familia, ha de evangelizar, evangelizar a otras familias. Y eso es lo que nos están diciendo Libet y Gilbert, Abigail, que ellos es lo que hacen. También nosotros queremos que ustedes se comuniquen con nosotros en el 809-685-34100 y que nos digan su experiencia como familia evangelizada y como familia evangelizadora, como familia que es objeto y sujeto de evangelización. Cómo ustedes evangelizan a sus hijos, a los demás miembros de su familia, si dan testimonio en su familia, cómo lo hacen, para que también otras familias que nos siguen a través de este programa Familia Fuente de Vida por Televida y Vida 105.3 FM, pues también puedan disfrutar y quién sabe si alguno toma esos consejitos que ustedes también pueden dar. Dice que el teléfono está en pantalla 809-685-4100 y pueden preguntarles a Libet y a Abigail, a nosotros, o compartir sus experiencias. Familia que es objeto y sujeto de evangelización. Familia que es evangelizada, familia que es evangelizadora. Sí, y a propósito de esa misión de la familia evangelizadora, es un hecho real, que creo que lo comentaba un poco a Abigail ahorita, cómo diversos sectores de la sociedad pueden ser iluminados a través de la familia, de un miembro de la familia que realmente ha recibido y vive según el evangelio. ¿Cuántas veces hay alguien que proviene de una familia cristiana trabajando en alguna empresa y lo invitan a hacer acto de corrupción? Porque es lo más común, si tienes facilidad, pues róbate más dinero de la cuenta, nadie lo va a saber, etcétera, etcétera. Pero si ha recibido una formación según el evangelio y vive según el evangelio, va a actuar en la verdad y la verdad es que no, no se toma, no se roba lo que no es tuyo. Precisamente, tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Buenas noches. De San Prómino. Su nombre, cuéntenme. Para felicitar a esa pareja, que son, para seguirla siempre, son personas de paz, amor, cariño. Es un hermano de ellos que habla de Maús. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué bien! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Qué bueno! Yo creo que se aplaude a David. Que bueno, bendiga. ¡Qué bien, qué bien! Gracias, querido. Gracias por llamar. Pues ya ven, ya ven que los están viendo. ¡Ay, ay, ay! Están dando seguimiento. Están dando seguimiento. Están dando seguimiento. Están dando seguimiento. Sí. Entonces yo decía, como a lo mejor eso no tiene un gran impacto, porque no lo van a publicar en las redes sociales. A lo mejor eso se queda ahí en silencio. Pero es una luz en las tinieblas. Una persona que le dice no al engaño, a la mentira, porque vive según el evangelio, es una luz. Una muchacha que, por ejemplo, le dice no al novio, ahora no es relaciones sexuales, vamos a esperar llegar al matrimonio. Y puede ser que el muchacho incluso la deje. Sí. Pero es una luz. Eso es testimonio. Es una luz. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Su nombre y desde dónde? Soy el presidente de Blas. Ajá, cuéntenos. Sí. Sí. No sé, no logramos. Con respecto a la familia. Lo importante es que nosotros, como casados, nosotros casi no tenemos 5 años. Nos casamos pues 35 años. Qué bien. No tenemos muchas veces que nos quedan muchos. Si no, el ejemplo y el testimonio del libro, nosotros vamos dejando esta la historia de la vida, estamos en el tercer al mundo. ¿Qué significa Dios en cada uno de nosotros? Excelente. Definitivamente. Excelente. Qué bueno. Gracias, querida. Gracias. Precisamente, como decía nuestro hermano, el testimonio vale mucho. También las palabras, porque es importante. Hay que decirles a los hijos, a la familia, predicarles el evangelio y la buena noticia. Pero el testimonio es lo primero. Testimonio. Porque los hijos siempre van a ver lo que hacen los padres. Sí. Y se van a guiar de ahí. Y aunque en algún momento dado, no vayan a misa, no sigan así los sacramentos. Pero, como ustedes decían, esa base, esa semilla sembrada, eso no se pierde nunca. Nosotros siempre procuramos en las actividades sociales llevar a los muchachos. Que ellos vayan viendo las realidades que vive mucha gente con muchas carencias. Y se vayan sensibilizando en ese sentido, porque tienen que entender que ese es el prójimo. Excelente. Que ese es el prójimo que te necesita. Así es. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. En verdad resucitó. Cuéntenos. Cuéntenos. Buenos días, Elivet, Juan Carlos Tellerías. Oh, hermano. Gracias, gracias. Bendiciones. Amén. 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 Están reportando sus historias. Sí, sí, nuestros fans. Un fan, sí. Qué bueno, gracias, gracias. Muy bien. Pues como usted decía, Elibeth, como su hija, que dice, aunque ahora mismo no visita mucho la iglesia, pero dice, mami, ore, papi, ore, en este momento. Es así, es así. Eso es lo que les queda de esa fe que han recibido de ustedes, de ese testimonio de vida que ustedes han dado, que les ven como representantes también de Dios y como personas que están cercanos a Dios. Sí. Por eso no se puede nunca la familia cansar de anunciar y de dar testimonio. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Roberto Eugenio, desde el distrito de Angealán. ¿Qué tal, Roberto? Cuéntenos. Ese es nuestro encargado de comunicación de la Pastoral Familia y Vida. Muy bien. Estamos viendo, viendo a los partidores que el programa es un producto sin desmedicio, viendo el testimonio de esta familia, Vifica, que es eso a lo que estamos llevando a llevar el Evangelio con nuestros testimonios. Muy bien. Excelente. Y felicidades, Roberto. Roberto acaba de ser padre. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Aquí estamos en esta experiencia. ¡Qué bien! Con la capacidad. No te preocupes, que entre cuatro años, tú duermes de nuevo. ¡Qué bien, Roberto! Gracias por la sintonía, bendiciones. Bueno, yo creo que mis hijos también nos admiran de alguna manera y eso es algo como que le da a uno satisfacción de uno decir, bueno, lo estamos haciendo bien. Claro, siempre agarrado de papá Dios porque solos no podemos hacerlo. Mi esposo hace unos años es acólito y sirve en el altar y entonces cuando ellos lo ven y nos ven sirviendo a nosotros como ministros, tú ves la satisfacción de la carita cuando nos miran, nos observan. Entonces, somos ejemplos en un proceso de ser mejor cada día. Yo siempre le digo a ellos, no, que somos humanos y fallamos. Yo le digo, sí, pero Dios nos creó a su imagen y semejanza y como somos creados en la imagen y semejanza del Señor, no utilicemos esa excusa. De cada poco somos humanos fallamos, no, vamos a hacer el esfuerzo de ser mejor cada día y ser un ejemplo de Jesús, verdad, en nuestra vida. Otra llamadita, buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Él es Mercedes, el doctor de Villasmeidas, Andoramés. Cuéntenos, Mercedes. Primeramente, identificarme con alguien que dijo la hermana a día que es con relación a cuando Cristo llama a uno. Sí. Y yo me presento para una comunidad que la tengo en 1900 y se han hecho resultados en esta comunidad. Ajá. Entonces, por esa parte me estoy identificando con ella que uno tiene que estar en este manera de soñar. Amén. Y fueron capaces de decirle a ellos que no se canse de decir ya que en el país el mundo necesita de parejas comunes. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, querido. Gracias. Gracias. Sabes que este mes, casualmente el día 10, se celebró el Día de la Salud Mental a nivel mundial. Sí. Y conectaba yo esos dos hechos como una familia evangelizada y evangelizadora está muy cerca de la salud mental. Porque la persona que tiene salud mental tiene el distintivo de darse a los demás, de hacer algo por los demás, contrario al que no tiene salud mental, que vive muy centrado en sí mismo y no puede hacer prácticamente nada por los demás. Ni siquiera por el mismo y mucho menos por los demás. Entonces, qué bonito cuando la familia se abre al evangelio de Cristo y puede también evangelizar con el mismo testimonio de vida, como ustedes han dicho, viviendo a veces sencillamente. Porque no hay que hacer grandes cosas. A veces tú piensas, ay, pero es que yo no puedo salir, que yo a lo mejor estoy enferma y estoy en mi casa. Como quiera se puede evangelizar. Precisamente. ¿Tenemos otra llamadita? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde? Mi nombre es Jorge Estaba. Ah, Jorge. Jorge. Sí, soy hermano de comunidad. De pareja. Sí, le queremos decir que nos sentimos un bien, un tremendo ejemplo a seguir, porque nos llevan como Dios manda. Qué bien. Muy bien. Eso se merece un aplauso para ustedes. Qué lindo. Bueno, la gloria para Dios. Gracias, Jorge. Por nuestra comunidad de parejas. Ay, qué bien. Casi me iba a hacer llorar. Oye, soy lloronísima. Están dando seguimiento. Están dando seguimiento a sus fans. Bueno, pues sí. Entonces, yo decía eso. Cómo la salud mental comienza, en primer lugar, por experimentar el amor. El amor primero, el amor de Dios, que es verdadero y que es gratuito. Entonces, cuando experimentamos ese amor de Dios, pues podemos amar. Fíjate que la palabra siempre nos dice, amar al prójimo como a ti mismo. Quiere decir que amarnos a nosotros mismos es lo primero. Pero para poder amarnos a nosotros mismos, tenemos que ver que quién nos ha amado primero. Ha sido el Señor, que primero nos ha dado el don de la vida y junto con el don de la vida, el amor para poder vivir y vivir bien. Entonces, vivimos muy, muy bien cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Eso es la evangelización. Aceptar que Jesús es la vida. Ha sido el enviado, el Hijo de Dios, enviado del Padre para transformar nuestro corazón egoísta en un corazón de amor, en un corazón que descubre ese amor y lo puede dar. Entonces, eso es la familia. La familia tiene, recibe de parte de Dios esa capacidad para amar. De hecho, decía el Papa Benedicto XVI, también haciendo referencia a Pablo VI, cómo la familia es la mejor escuela de humanidad. Claro. Porque es el único lugar donde la persona se la quiere gratis. Así es. Todos los demás servicios se cobran, menos el que se hace en la familia. Si usted enferma y ahí está una enfermera que es tu esposa, la 24-7, contigo y no te cobra nada, no te pasa factura ni nada, porque es el amor gratis parecido al amor de Dios. Claro. El amor que se da en la familia. Y hay familias, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi familia. Mira, mis primos, mis primos son como mis hermanos. Nosotros nos pasábamos las vacaciones juntos allá en el campo, en Moca, donde mamáita, mi abuela. Y mis primos son como mi hermano. Y cada vez que alguno tiene una situación, ahí vamos todos. Es parte, claro. Y eso fue una crianza. Mi abuela también era una persona muy de la iglesia. Y que ella tenía, ella, su casa, fue casa para que muchas muchachitas aprendieran a bordar, a tejer. Ella le enseñaba a todo el que podía hacer alguna manualidad. Y mis primas se pasaban las vacaciones allá y vieron a mi abuela a hacer eso. Y su oficio y todas sus cosas. Pero creó una unión entre la familia grande, vamos a decir así. Que hoy por hoy, mis primos son como mis hermanos. O cualquier cosa, o yo puedo contar conmigo, yo puedo contar conmigo. Eso es así. Sí, así es. Eso es lo que da precisamente la unión familiar. Esos valores que se viven en la familia, que permanecen. Los valores, aunque algunos piensan que no se están viviendo, que los valores ya se han acabado, se han erradicado. Los valores permanecen para siempre. Mientras perdure la familia, les duran los valores. Yo siempre le digo a mis hijos que le he inculcado de que sean empáticos con los demás. Porque muchas veces uno le da hasta una mala respuesta a alguien sin uno saber por la situación que está pasando esa persona. Y uno evangeliza hasta con una palabra, una forma de responderle al otro, una forma de, es una manera de tu mostrarle amor. Y mucha gente es como mal hablada. Y ahí es como a veces uno dice, pero, y duda, porque muchas veces uno juzga. Uno dice, pero venga, acá vive rezando y entonces cuando tiene la oportunidad de abrir la boca, maltrata. Y eres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte de uno no tener que herir a nadie con ninguna palabra. Porque debemos pedirle al Señor eso que nos ayude a ser cada día más empático con los demás. Con respeto, amor y, como lo haría Jesús. Sí, así es. Por eso esa conexión con el Señor es indispensable. Porque ese estilo de vida nuevo, ese amor al prójimo, es solamente Él. Él que ha perdonado a la mujer adúltera. Así es. Que ha hablado en la parábola de este samaritano, como el que practica la misericordia con Él, el que le venda sus heridas, el que los cura, es su prójimo. Entonces, Él nos lo ha dicho todo. Claro. Entonces, si lo escuchamos a Él, podemos realmente practicar este amor. Así es. Y ser cercano al otro. Así es. Así es. Fíjense que, precisamente, es lo que debe identificar la familia, caracterizar la familia, el amor. Cuando en una familia se vive el amor, primero entre los esposos, los esposos hacia sus hijos, los hijos hacia los padres y entre ellos, entre los hermanos. Entonces, pues, como decía Fior, hace un momento, hay salud mental. Estabilidad en todo el sentido. La familia, los hijos crecen sanos psicológicamente, viven con seguridad porque los padres les dedican tiempo. Los padres, pues, viven arropando a sus hijos de amor. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. La última llamadita. Cuéntenos. Cuéntenos. ¿Por qué? Ok, ok, vamos a orar, cómo no, por su familia, oramos por su familia. Señor, mira esta familia, mira a todas las familias que tienen necesidad de ti, que tienen algún enfermo, mira a las familias que tienen alguna situación de enfermedad mental, mira a las familias que tienen algún enfermo en el hospital o algún miembro delincuente, mira a alguna familia que tiene miembros en la cárcel, mira a familias con problemas, con dificultades, familias divididas, irregulares, todo esto, Señor, te pedimos por la familia. María, tú que tienes la sagrada familia como el modelo de familia de Jesús, María y José, permite que todas las familias sigan ese modelo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, miren, señores, lamentablemente ya tenemos que partir, no hay ningún cumpleaños por ahí, porque miren, la gente suya cumpleaños todavía, miren a ver si hay alguno. No, la próxima semana, mi hija más chiquita, Maripaz, pero vive en España, pero ya desde aquí, Maripaz. Un saludo a Raisa Delgado, también a Rafi, que están de cumpleaños. Oye, Rafi cumple 80 años, wow, cuántos, pero está duro, sí. Felicidades, Rafi, y felicidades a todos, gracias por estar con nosotros esta noche, gracias Elibet y Abigail, gracias por compartir, qué bien, qué bonito testimonio el de ustedes y toda la gente que nos ha seguido a través de su programa, Familia Fuente Vida. Vamos a ponernos de pie, a ver si estas cámaras nos alcanzan para que nos cuidamos de pie. Gracias por todo, buenas noches y les importa, les imparto a todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Buenas noches, un placer.